Y queremos la lista de la gente que lo traicionó y son este, 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 este... A ver si todo... Este, este, aquel... Vamos a cantar... Ese es un micrófono suyo... Estas son las letras para usted... A ver... Pero... Si reconozco alguna... ¿Y cómo es el de Perales? ¿La podés hacer? Nunca la canté, pero bueno... Pero sí, usted puede cantar cualquier cosa, ¿no? Arranca vos... Dale, dale, dale... Mirándote a los ojos juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya, mujer, no tengas miedo. Quizá para mañana sea tarde. Quizá para mañana sea tarde. Y cómo es él, en qué lugar se enamoró de ti. ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo. ¿Qué sabés? Y cómo es él, en qué lugar se enamoró de ti. Qué capo, José Luis, ¿no? Divino el tema. Pinta de mozo, pero grande. ¿Qué dijiste? ¿Pinta de mozo? Que no me escuche, por Dios, ¿qué dije? Qué divino, qué compositor. Escucha, te vi ahí en el compendio que cantabas a mi manera, de una manera hermosa. Bueno, justo a mi manera. ¿Lo hacemos un poquito? Sí, está la letra por ahí, a ver si la... Te dije que lo pongas en orden. ¡Ah, mi Dios! Silvestre es rápido, lo va a encontrar. Igual no hay apuro, todo esto es así. No, arrancá porque la primera me la... ¿Te confundieron alguna vez con alguien? ¿Con algún famoso? Sí, con Guillermito. Ahí lo que vimos era grabar. Estábamos grabando Sin Condena, un capítulo de Sin Condena y estábamos en General Rodríguez. Se grababa allá y había una lluvia y yo estaba con una actriz. En el pueblo de General Rodríguez, vino una viejita de hacer las compras. ¡Y no! ¡Me empezó! ¡Un siete sigo siempre! ¡Y todos los técnicos, la lluvia, los bomberos! ¡Guillermito Bernardo! Estoy mirando atrás Y puedo ver mi vida entera Sé que estoy en paz Pues la viví a mi manera Crecí sin derrochar Logré abrazar Logré abrazar El mundo todo Y más Mil sueños más Vive a mi modo Dolor Lo conocí Y recibí Y recibí Y recibí compensaciones Seguí Y recibí compensaciones Seguí sin vacilar Logré vencer Las decepciones Mi plan Mi plan Jamás falló Y me mostró Un millón Y recibí Un millón recodos Y más Y mucho más Viví a mi modo Todo Ese fui yo Que arremetí Hasta el azar Quise perseguir Si me oculté Si me arriesgué Si me arriesgué Lo que perdí No lo lloré Porque viví Siempre viví A mi manera Si me arriesgué Si me arriesgué Si me arriesgué Muy bien Muy bien Capo, capo Muy generoso además ¿Qué me dice José? Si, alguno de... Si, 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 para Bésame mucho La querés hacer? Si, si, dale A ver si está ahí la letra Clásico, acá está Bésame Silvestre Pinto Bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame mucho Que tengo miedo Perderte 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 Otra vez Bésame... 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 Mirame en tus ojos Verte junto a mí Piensa que tal vez Piensa que tal vez mañana Yo estaré muy lejos Muy lejos de aquí Y... Bésame... 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 Bésame mucho... Bésame mucho... Como si fuera esta noche La última vez... ¿Eres un tema estro? Bésame... Bésame... Bésame mucho... Bésame... 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 Bueno, yo te sigo. Amores como el nuestro, no, ese tampoco. Amores como el nuestro, no. No, este es más popo, me parece, para, no, no, perdón, con todo respeto, pero digo, para que Silvestre la tenga. ¡Eri Santiago! Claro, grabó qué maravilla, en salsa. ¿Qué pasó? Es mío ese tema. Ah, qué maravilla fue sentirte, claro. Yo digo, qué maravilla, digo, volvió con Ricky. ¡Eri Santiago! Claro. Es un cantante de salsa. No, mentira, mentira que dice, qué maravilla fue sentirte, dice. Perdón, me voy a cruzar, ¿eh? ¿Qué hago acá? ¿Eri Santiago? Qué maravilla fue sentirte, Edi Santiago, sos respetuoso. Es que hicieron versiones bastantes, ¿no? Sí, sí. ¿Vamos con lo mejor de la muerte, animás, o no? No. Yo te ayudo. El oso, el oso, el oso. Sí, el oso, el oso. Dale, vamos, a ver. ¿Lo vivió? Sí. Con las chicas, es Sonia y Lula que le ponen una onda hermosa. Yo vivía en el bosque muy contento, caminaba, caminaba sin cesar, las mañanas y las tardes eran mías, a la noche le tiraba a descansar, pero un día vino el hombre con sus jaulas, me encerró y me llevó a la ciudad, en el circo me enseñaron las piruetas, y yo así perdí mi amada libertad. Conformate, me decía un tigre viejo, nunca el techo y la comida han de faltar, solo exigen que hagamos las piruetas, y a los chicos podamos alegrar. Han pasado cuatro años de esta vida, en el circo recorría el mundo así, pero nunca pude olvidarme de todo, de mis bosques, de mis tardes, ni de mí. ¡Vamos todos! En un pueblito alejado, alguien nos cerró el candado, era una noche sin luna, y yo dejé la ciudad. Ahora piso yo el suelo de mi bosque, otra vez el verde de la libertad, estoy viejo pero las tardes son mía, estoy contento de verdad. ¡Bravo todos! ¡Qué tema, por Dios! ¡Vamos! ¡Qué secreto! ¡Qué comprometido!